¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado conmigo? Salen de aquí contentos, llegan y encuentran una calma, encuentran paz, encuentran tranquilidad. Y yo, con mis hechizos, con mis rezos, con mis rogativas, con mis súplicas, con las limpias que te hago directamente, ya sea limpias de cuerpo presente o limpias de cuerpo ausente, te puedo ayudar a resolver todos tus problemas. Miedos, timidez, insomnio, nerviosismo, problemas con tu pareja, el dinero no te rinde. ¡Deja de sufrir! En Botánica de Los Ángeles encontrarás la ayuda que tanto necesitas. ¡Amarres de amor 100% efectivos en 48 horas! ¡Llama al número en pantalla para escuchar las especiales del mes! ¿Estás preocupado porque el dinero no te rinde? ¿Has perdido tu trabajo sin explicación alguna? Yo puedo ayudarte. A ti que estás perdiendo tu casa, a ti que estás perdiendo tu carro, tienes deudas, las deudas son una salación muy grande. Yo te puedo ayudar a resolver este problema. Tengo que hacer un trabajo de abre caminos para ti. Un trabajo en donde a ti te rinda el dinero porque tú eres una persona que vino aquí para triunfar y salir adelante. ¡Llámame hoy mismo! ¿Estás preocupado porque el dinero no te rinde? ¿Has perdido tu trabajo sin explicación alguna? ¿Te han corrido? ¿Estás buscando trabajo? ¿Vas de un lugar a otro y todas las puertas se te cierran? El dinero prácticamente llega contigo y se te va como el agua. Yo te puedo ayudar. A ti, amigo, amiga, que me estás viendo y que estás perdiendo en este momento tu casa por una mala racha que estás pasando, eso puede ser algo que tiraron en tu casa, alguna salación que te hicieron. Ven, yo te puedo ayudar a resolver todos tus problemas. A ti que has encontrado huevos tirados en tu carro, huevos tirados en tu casa, has encontrado sales, has encontrado tierra. Yo te puedo ayudar a resolver tu problema porque a ti te están afectando con un trabajo negro de brujería. Eso te está salando, está haciendo que tu vida se vaya para abajo y poco a poco empezarás a perder todo. Ven, yo te puedo ayudar.